Ella es Lisette. Hace un mes le robaron su INE, tarjeta de nómina y demás credenciales personales. Desde entonces no puede realizar ninguna acción bancaria. No tiene ningún otro documento que acredite su identidad y tampoco certificó su cuenta móvil. Llegas a los filtros afuera del banco, te preguntan que a qué vienes, si no traes INE, no te atienden, ni siquiera te dejan entrar. No soy solamente yo, son muchas personas las que las veces que me ha tocado asistir, a ninguna han recibido. En sus ojos se puede ver su preocupación e incertidumbre. Ella platica que sus gastos diarios no se detienen, no puede retirar su salario. Intentó sacar otro INE, pero el servicio está suspendido por la pandemia. Ahorita sí se complica el doble y es el doble de difícil, tanto para nuestros trabajos. No están funcionando escuelas, no funcionan recursos humanos, no funciona nada. Entonces sí tener como previsto o por lo menos estar actualizando nuestros documentos, porque no sabemos en qué momento los vamos a ocupar. No tener este tipo de documentación y credenciales es un verdadero dolor de cabeza. Historias como la de Lisette son el pan de cada día. Usted no está exento de pasar una situación así, pero ¿qué hacer y cómo prevenirlas? Hay que hablar por teléfono y hay que reportar obviamente que el plástico está extraviado, está perdido. Hay que poner ahí en eso el número del plástico porque no lo van a preguntar. Además, lo ideal es contar con varias opciones que lo o la acrediten legalmente, como pasaporte, cédula profesional o una carta de acreditación de identidad que puede solicitar en su trabajo. De no tener ninguno de estos documentos que lo identifiquen, tome en cuenta que sus acciones bancarias se complicarán. Con imágenes de Aurelio Martínez para CED Puebla Noticias, Iris Becerril.